Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es CNE, tu voto decide. Si no existen inconvenientes en las fases de oposición y méritos, en octubre de este año se podría tener designado al nuevo Contralor General del Estado. Así lo informó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alain Berbera, durante el informe semanal de labores. Ya había existido una calificación previa, será decisión de la Comisión al respecto qué hacer y de ahí pues iremos a la fase de oposición. Si todo marcha bien y no tenemos ninguna situación externa, exógena, que pretenda deliberadamente detener este concurso, estamos dentro del cronograma y aproximadamente para octubre vamos a finalizar el concurso de Contralor y por fin le vamos a otorgar a la ciudadanía un Contralor de forma permanente. Y dijo que para ello ya existe un cronograma que fue aprobado y tiene la vigilancia de la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces ahí está el cronograma subido y establece cuándo sería aproximadamente el concurso o la oposición. Recuerden que esto es un procedimiento que no es sencillo. Se encierran a los profesores en un hotel local, no sé dónde los vayan a encerrar, sin teléfonos, sin nada electrónico, realizan el banco de preguntas. Una vez que se termina, esto se publica en la página web, creo que son dos o cuatro días, no sé exactamente, para que tengan dos días y de ahí se hace la prueba. En lo referente a la designación para la renovación parcial de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, Vera dijo que para el viernes 18 de agosto el juez resolverá sobre la acción de protección que suspendió este proceso y en base a eso se actuará. Y haremos lo que es nuestra competencia y obligación, que es acoger la decisión jurídica, la que sea, de parte de en este caso el juez que actúa como juez constitucional y con ello podremos generar, dependiendo de lo que se resuelva en esta acción de protección, cuál va a ser el delineamiento para este concurso del Consejo Nacional Electoral. Y en este contexto señaló que luego de 90 días de estar en funciones, se ha logrado el avance en procesos de designación de autoridades que estaban estancadas. Adicionalmente, que se inició una campaña nacional para implementar mecanismos y espacios de participación y control social en las juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, universidades, gremios, cámaras de construcción, entre otros. Recuerde que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose y compartir este contenido. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto, únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó Andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE. Tu voto decide. Quema en elτο de la Cifa de garantizadores de minería metálica en el mundo del medio más ledo en el mundo del mundo del medio es otro control. El autor. Fluido bien. ¡Gracias!